En su condición de miembros de la corporación, los concejales y las concejalas, todos tienen derecho a obtener del Gobierno y la Administración municipal los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios municipales y sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. Si el control y fiscalización de la actividad es una función propia de la oposición, haciendo seguimiento también de la realizada por los tribunales y la Secretaría Municipal tiene la información por notificación de los propios tribunales, ¿me pueden decir qué excusa hay para no participar también de esta misma información a todas las concejales y concejalas de este pleno? Miren, y con eso termino. Es absolutamente intolerable que en ocasiones, muchas, demasiadas quizás, los concejales y las concejalas que no forman parte del equipo de Gobierno hayamos tenido conocimiento del dictado de sentencias judiciales sobre asuntos plenarios por los medios de comunicación. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Nos van a remitir de nuevo a lo que podríamos denominar el baúl de la piquer virtual, entiéndame bien, a ese agujero negro del portal de transparencia que parece que todo lo guarda? Es que arricasco.